Es el principal enemigo de casi todos los políticos iraquíes y sin embargo Nuri al-Maliki está convencido de que ganará las elecciones. Prácticamente solo contra todos, el líder del partido islamista chií, al-Dawah, ha ido perdiendo el apoyo de casi todos sus antiguos aliados, tanto en su propio campo como en el de los uníes y los kurdos. Y si como los pronósticos indican, gana los comicios será porque muchos iraquíes le ven como un mal menor, como el único chií que puede aspirar a ocupar la jefatura del gobierno. La oposición suní está profundamente dividida y los kurdos, centrados en la carta autonomista. El principal reproche que se le hace al-Maliki son los modestos resultados de su gestión, sobre todo en el ámbito de la seguridad. Desde hace un año, una ola de violencia sin precedentes, desde 2008, sacude al país. Cada día se producen medio centenar de ataques cuya autoría se atribuyen en muchos casos los rebeldes suníes que se consideran marginados en su propio país. Un recrudecimiento de la violencia sectaria atizado por la insurrección de los uníes de la provincia de Ambar y la brutal reacción del poder central. La represión feroz del gobierno envenenó aún más la situación y desencadenó la toma de faluya por parte de los yihadistas de la rama iraquí de Al-Qaeda el pasado enero. Después de 20 años de exilio, al-Maliki volvió a Irak tras la caída del régimen de Saddam. Elegido diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, participó en la redacción de la Constitución y se convirtió en primer ministro en 2006. Un primer mandato poco satisfactorio, caracterizado por sus promesas incumplidas. En 2010 volvió a presentarse y, aunque quedó en segunda posición, consiguió mantenerse al frente del Ejecutivo a base de costosas y complejas acrobacias. Pero la frágil alianza forjada sucumbió a las tensiones con los kurdos y a la intifada suní en Ambar. Para muchos, el principal problema de al-Maliki este año tiene nombres y apellidos. Moqtad al-Sadr, el influyente líder radical chií que anunciaba su retirada de la política en febrero, sigue siendo una figura crucial y cada vez más popular en Irak. Tras apoyar al-Maliki en 2006 y 2010, ahora es su principal enemigo. La política se ha convertido en sinónimo de injusticias, imprudencia y abusos, en algo que permite a un dictador y tirano asentarse en el poder para robar, cortar cuellos y bombardear ciudades. Acusado de corrupción al-Maliki, tampoco puede vanagloriarse de los resultados económicos de sus dos mandatos. Las reformas prometidas siguen pendientes de ejecución y las condiciones de vida de la población se han deteriorado considerablemente.